hola amigos como andan nos vemos de nuevo en un nuevo tutorial y ahora que estamos empezando esta época de fiestas quisimos hacerles un tutorial de un producto nuevo que nos están preguntando mucho como sublimarlo y lo que vamos a hacer hoy es que vamos a tomar este vaso tipo starbucks que es de acero inoxidable doble recubierto incluso el popote o el titillo el carrizo es de acero también cosa que es muy buena para la ecología del mundo y cuidemos nuestro planeta entonces hoy vamos a mostrar cómo sublimar lo le vamos a mostrar el tiempo y la temperatura y en una próxima entrega le vamos a mostrar cómo sublimar lo completo es decir hacer un full print así que vamos a sublimar lo ok amigos aquí tenemos ya nuestro arte recuerden que el arte siempre se imprime en forma espejo está impreso con nuestra tinta tiene que nuestro papel tiene que recuerden que siempre nuestro papel tiene que es rosa por la parte de atrás entonces recuerden que siempre es importante quitar la tapa cuando vamos a sublimar solamente usamos el producto y cuando son vasos cónicos es importantísimo ajustar bien la imagen así que yo voy a tomar un poco de tiempo lo voy a ajustar bien y ya regreso con ustedes para mostrarles cómo lo vamos a hacer ok amigos ya aquí preparamos nuestro producto para sublimar no como pueden ver esta es una pequeña técnica que siempre recomendamos tratar de hacer equis con la cinta térmica a lo largo del papel esto porque el producto es cónico y al momento de que tiene presión con la resistencia los objetos cónicos tienden a salirse así que por eso es bueno siempre ajustar muy muy bien la imagen porque si no le pueden salir lo que llamamos los fantasmas entonces ya con el producto terminado vamos a parametrear los parámetros que se necesitan para hacer este vaso tipo starbucks de acero inoxidable así que nosotros vamos a usar una calefacción por decirlo así de 180 grados ese sería nuestra temperatura y lo vamos a hacer por 60 segundos así que mientras la máquina llega a los 180 volvemos en una toma ya para sublimar el producto ok ya nuestra máquina llegó al tiempo seteado y a los grados seteado que son 180 grados entonces vamos a comenzar al proceso de sublimación esto es un vaso de acero inoxidable amigos recuerden siempre tener un guante porque esto sale muy caliente y es bueno no no quemarnos así que vamos la presión tiene que ser una presión bastante fuerte por decirlo así y traten de que esto siempre la toda la imagen abarque dentro esté siempre dentro de la resistencia entonces vamos a parar los 60 segundos para ver el resultado de nuestro vaso tipo starbucks ok ya sólo es caso 5 segundos para ver el resultado de nuestro vaso tipo starbucks yo voy poniendo mi guante como ven ya ahí pintó la máquina eso quiere decir que ya nuestro producto está listo y vamos a sacarlo con mucho cuidado ya que no podemos quemar y ahora aquí sí es muy importante también tener cuidado cuando lo vayamos a pelar ya que lo que menos queremos es dañar la superficie que está aún muy caliente del producto vamos a sacar la primera y de ahí lo vamos sacando poco a poco y así quedó amigos como pueden ver la tinta como desprende del producto del papel y se queda en el producto y acá tenemos nuestro vaso tipo starbucks para celebrar la navidad en estas fiestas que vienen y que nos abren el camino a el 2020 que con toda seguridad vendrá con muchas cosas buenas para la marca TINEC y todos los aliados así que amigos recuerden siempre seguirnos en nuestras redes sociales para estar pendientes de este tipo de cosas les debemos el próximo tutorial que es como sublimar lo completo ya estamos preparando la plantilla que la vamos a subir a nuestra página web en la sección de soportes para que las puedan descargar gratuitamente así que les deseamos felices fiestas, feliz año y nos vemos el año que viene con muchas cosas buenas saludos